Hola amigos de Noticias, me encuentro en la alfombra negra de la primera de la película Los Indestructibles aquí en Hollywood y desde aquí iniciamos con la información. En pleno boulevard de Hollywood los protagonistas de la tercera parte de Los Indestructibles convivieron con sus fanáticos, quienes desde temprana hora llegaron para ganarse un lugar aunque fuera del otro lado de la avenida donde se realizó la premiere. En la alfombra negra desfilaron las celebridades y estrellas de esta megaproducción la cual es lidereada por Sylvester Stallone. Antonio Banderas fue de los más esperados de la noche, quien se quedó muy contento por haber compartido crédito con estos rudos. ¿Accidentarse en la película o cómo fue de trabajar con su tonada? No, yo nada más no quería competir con tactos músculos, yo no soy tan musculoso, yo soy más normal, soy una persona más average, me dediqué más a hacer comedia y a hacer reír a la gente. Fue una premiere en donde los fans fueron los que ganaron, ya que en una misma noche vieron a varios de sus artistas favoritos. Como se sabe, esta semana nació el bebé de Angélica Vale en Beverly Hills y su mami, la novia de México, Angélica María, habló de lo feliz que está por la llegada de su segundo nieto. Yo no sabía que se podía querer tanto en la vida, ahora adoro a este niño también, entonces estoy vuelta loca con los dos, ya me perdieron, me perdieron. Para finalizar te mostramos un adelanto de la nueva película de Pierce Brosnan de November Men. Espero que tengan un excelente fin de semana, yo soy Juan Manuel Navarro y como siempre nos vemos la próxima. Pues a la gente de Reporte Hollywood, un abrazo cariñoso de vuestro amigo Antonio Banderas y nos vemos en el cine.